Él se planificó todo, sus sorpresas. ¿Tú sabes las sorpresas de tu cumpleaños? Pues él sí, porque él las planificó. Las planificó mismo. Nosotros somos los que nos sorprendemos ante las sorpresas. Él nos está entendiendo. Mira, dos besos en la boca. Dos besos en la boca. Está todo lleno de besos. ¿Pero dónde está él? Mira, amigo, está suelto, está suelto. No, no le he dado besos. Míralo dónde está. Si la regla, dime qué hay. Dulzura borinquena, señoras y señores. Dulce es típico. Ven acá, cuéntame, háblame de estos dulces. Bueno, pues primero que todo, felicidades por tu cumpleaños. Señoras y señores, aquí te venimos a traer un poquito de dulzura borinquena, que es un producto, un dulce típico puertorriqueño, ¿verdad? Porque usted debe saber de esto. En Moca, Puerto Rico. En Moca, están ubicados ustedes. En Moca, Puerto Rico, tenemos. Y si yo quiero contactarlo a ustedes, hay un teléfono, una página, internet o algo. Sí, www.dulsuraborinquena.com y lo consiguen en cualquier supermercado. Mira, ¿cuál es el favorito de usted? Coca, Jonjolí, mamá. A mí me gusta la Jonjolí. ¿El Jonjolí, verdad? Porque mira, el Jonjolí es bueno. ¿El Jonjolí? Mira, Gacho. Pregúntale al niño sin cuello que tuvo 40 años en cautiverio. Y eso es riquísimo. Pues mira, también está sin azúcar. ¿Está sin azúcar también? Sí, por supuesto que sí. Ese es el que me gusta. Pero vamos a pasar. Este es para mí. Claro que sí. Gracias. Vamos a pasar a la salita. Voy para allá, muchachos, voy para allá. Síganme. Muchas gracias, muchas gracias. Tremendo dulce. Mira que el quinceañero no brega. Sin azúcar, mira, sin azúcar. ¿Cómo lo has pasado el día? Bueno, lo has pasado muy bien. Lo has pasado muy bien aquí. Yo no sé si ustedes saben que la señora Gilda Santini y Sonche Logroño, no sé cómo, no sé cómo. Mira. Ah, no, como aumento no, eso no es nada. Mira. Son dos sorpresas. Un carro. Un contrato y un carro. Mira, escúchame, píjame. Yo sé que tú sabes prácticamente todas las sorpresas. Pero hay una que tú no sabes. Hay una que tú no sabes. El niño sin cuello, pinto, 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 pinto. Tengo que hacer el micrófono que esto es tiradera. Tengo de vernos. ¿Cómo fue usted dijo ahora cuando entró? Que yo vengo personalmente a saludarte. ¿Cómo que usted no qué? ¿Cómo que yo no qué? ¿Usted nos va a enviar qué? ¿Qué? Un mensajito, yo te lo traigo personalmente. ¿Qué sucede el dinero? Primero hay señores, mírenme bien, no lo dije yo. Bueno, traje aquí un regalo. Aquí hay esperanza y moda también. Y bueno, deseo, mira qué lindo. Ábrelo, ábrelo. Primero, aquí hay esperanza porque este... Angelis, por favor. ¿Cómo lo, cómo lo hago así? Aquí hay esperanza. Aquí hay esperanza. Aquí hay esperanza porque ese es el plan para crear empleo de los primeros 18 meses de la primera. ¡Un plan, eso es! Vamos a crear empleo en Puerto Rico. ¿Van a bregar con la clase artística de este país? Por supuesto que sí. ¿Estás seguro? Totalmente seguro. Porque confiamos y ocurre. ¿Estás puesto aquí la propuesta? Mira, igual que tú, para celebrar tu cumpleaños, has traído dulces típicos y comida típica a puertorriqueña porque... Y jamones típicos. Porque apoya... Jamones típicos. Esos jamones típicos. Porque apoya lo de aquí hasta los jamones. ¡Claro! Nosotros también confiamos en lo de aquí. Ahora... Vamos a ver, vamos a ver qué hay aquí. El azul no está de moda este año. ¿Quién te cambió? El azul no está de moda. El azul no está de moda. ¿Tú quieres una camisa de palma? Pues ponte la colorada. Este año, esa camisa está de moda. ¿No le gusta esta? Es que no está de moda. Está bonita, pero no está de moda. Que está bonita, en serio, Alejandro. Que está bonita. La de él, la de él. Puede que yo nunca... Lo mío es proponer ideas, no ofender. Le falta la sombra. Alejandro García Padilla, muchas gracias por estar en mi cumpleaños. Y una cosa. Usted me prometió a mí algo. Cuídate. ¿Por qué? Me están velando. Te voy a decir por qué. ¿Qué pasó? Chico, mira. Tú te la pasas diciendo que te duele el pecho. Exacto. Cuídate para que cumplan muchos más. Y el año que viene... Se cumple tu sueño. Yo te tengo una idea. Vamos a hacerlo desde Fortaleza. Grabamos esto allá en Fortaleza. ¡Me duele el pecho! ¡Me duele el pecho! Está grabado ya, perfecto de récord. Pero que no te duela más el pecho porque... No, no, no. ¿Este después de ganas se les olvida eso? No, no se les olvida. ¿Cómo está grabado? ¿Cómo está grabado? Ahora le pregunto yo, Alejandro Honorable, Alejandro García Padilla, senador de este país. ¿Le puedo dar una sugerencia? Siempre. Porque yo no doy consejos. Si no me los piden, yo no doy consejos. Siempre. Yo doy sugerencia. Adelante. Si usted se ríe es que le gusta la sugerencia. ¿Ya le gustó? No, 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 no. Que la diga. Lo cuéntenos todavía. Era, hey, hey. Acevedo Vila, alcalde de San Juan. Me la dejo ahí. Es un gran colaborador. Pero ríase o no se ríe. Si se queda serio que no le gusta. Se rió. Es un gran colaborador y un gran amigo. ¿Quién va a tener la primicia? ¿Quién va a tener la primicia de anunciar el alcalde de San Juan? ¿Quién la va a tener? Ese es el mejor regalo que usted me daría a mí, vamos. Los sanjuaneros. Yo no lo voy a decir. ¿Por dónde lo va a decir? ¿Tú eres sanjuanero? Bueno, soy puertorriqueño. Muy bien. Y es la capital de todos los puertorriqueños. Exacto. Muy bien. Ok, a mí me ven todos los sanjuaneros. ¿Dónde usted va a anunciar? Seguro. Todo Puerto Rico y Estados Unidos. Tú también eres tú alcalde de San Juan. No, no, yo no quiero ser alcalde. Yo aquí, aquí es que funciono. ¿Quién es del pueblo? Le pregunto. Oye, ya te invité a Fortaleza a hablar. ¿Me quieres mudar la alcaldía para aquí? No, no, yo quiero un regalo. ¿Qué quiere un regalo? ¿Quién quiere llegar el hombre? Yo quisiera que usted me regalara el anuncio del candidato alcalde de San Juan. Pues mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Ahora, con Dios, con Dios va a bajar. Una letra, una letra. Mira lo que vamos a hacer. Vicky promise. Yo te voy a regalar a ti y a todo Puerto Rico. Míreme bien, dile. Y a todo. Míreme bien. Y a todo Puerto Rico. Un candidato, una candidata alcalde de San Juan que va a rescatar San Juan para todos los puertorriqueños. ¿Y lo va a anunciar en dónde? Eso es lo que yo quiero. Yo lo voy a anunciar a todos los puertorriqueños. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Doble, 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 doble. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿De división, de división? ¿En el segmento de qué? ¿En el segmento de San Juan? ¿En el segmento de San Juan? ¿Podemos hacer el remoto con el citarreño allí? Vamos, lo invitamos también. Muy bien. Ya está. ¡Venga, vale! Así que mira. Va a estar invitado. ¿Puedo llevar a tiburón blanco? Mire para allá. Lo que pasa es que fuera del agua los tiburones no nada. ¡Ahhh! ¿Y si yo te digo que está aquí detrás? ¿Pues seguro? ¿Qué es que usted dice? ¿Que salga? ¿Pues seguro? ¡Pues seguro! ¡Cachá! Quedan 15 minutos. Si tiene barrilla, dile, ajanca para acá. Si es que si no como quiera... Si tiene barrilla, ajanca para acá. No, 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 aprovecha, aprovecha. Si como quiera, yo voy para allá porque ve el sesión. Vamos a estar trabajando juntos. Bueno, vale amor. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Pero ¿sabes qué? Soy cizañero, ¿verdad? Vamos a cantarle cumpleaños feliz. Vamos. ¿Le cantamos ahora? Sí, sí, sí. Pero un video primero, hay un video. Vamos a ver qué tenemos ahí. Vamos a ver. Hola, sorpresa. Felicidades en tu cumpleaños. Felicidades en tu cumpleaños de acá, desde Japón. Espero que lo pases muy bien. Que Dios te bendiga. Y gracias por todo lo que has hecho por mí. Pues pronto nos veremos de nuevo. No sé si yo iré allá o tú vendrás acá. Los extraño mucho. Espero que esto sirva para, no sé, para que te inspire a seguir siendo como tú eres y que sigas haciendo cosas positivas. Y pues espero ver el programa en vivo para verme hoy. Voy a estar despierta a esa hora. Y pues que todo vaya bien, que todo sea todo positivo. Y pues que cumpla mucho más. Adiós. Cuando le tocan la fibra profunda, él también tiene sentimientos. Esa es su hija desde Japón, de quien tanto le habla aquí en el programa. Así que, viste, qué cosa linda. Sabíamos que te íbamos a sorprender. Vamos a cantarle ahora. Distinguido. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Victoria, echa para acá. Cumpleaños vitaleños, cumpleaños feliz. ¡Vean, sobra, sobra, sobra! ¡Que acá ha abierto sobra! ¡Que acá ha abierto sobra! ¡Gracias a todos! Gilda siempre me hace una maldad. Gilda siempre me hace una maldad. Quiero agradecer también a toda la gente. Me enteré también que hay gente de la calle de las piedras, de Mickey López. muchas gracias todos somos mis amigos el esposo de victoria venga para acá gran músico también para acá y a todos los técnicos gracias gracias y a todos los técnicos aquí de guapa a todos el gato el pachá también y vamos a una pausa y agradecemos a party place atrévete a cambiar a lo nuevo y